Hola Jonathan, pues este letrero que tengo a mi espalda está escrito en mandarín, estuve preguntando y traduce, el metro te cambia la vida o el metro hace parte de nuestra vida. Y hace parte de nuestra vida porque es una realidad, en las próximas dos o tres semanas inicia su construcción a partir de la firma del acta de inicio, pues que es la noticia sin duda alguna del día, pero adicionalmente es uno de los más extensos de Latinoamérica. 70 años tuvieron que esperar los bogotanos para ser testigos de este momento, la firma del acta de inicio del metro de Bogotá. Hoy el metro de Bogotá sale adelante gracias al compromiso de construir sobre lo construido, aún en medio de las diferencias. La obra del metro que hoy comienza no es solamente una muestra del avance de la ingeniería, sino sobre todo una muestra de la madurez de nuestra ciudadanía y de su liderazgo público. Hoy estamos firmando el inicio material de las obras para que Bogotá se beneficie. Creo que este proyecto marcará para siempre un hito y nosotros tenemos que avanzar para que la empresa metro la haga realidad. Hoy celebramos entonces juntos, no solo ese día tan esperado de la firma del acta de inicio del proyecto y de las obras, sino ese precedente y ese ejemplo que podemos dar los colombianos cuando trabajamos juntos por una causa común. Durante la primera fase se construirá el patio taller de Bosa y se realizará el cambio de redes de servicios públicos. En la segunda se construirán las estaciones y se recuperará el espacio público aledaño a la primera línea del metro. Y la tercera y última fase se destinará a ensayos de funcionamiento. Ya revisamos 13 opciones de trazado para que el metro llegue hasta Suba y escogimos dos finalistas que se están evaluando más detalladamente. En pocas semanas tendremos el trazado definitivo para que esta primera fase que hoy empezamos a construir se complete hasta Suba, como debe ser. Los invito a que sigamos trabajando con todo el empeño, la dedicación y el compromiso que le debemos a los habitantes de Bogotá, que por tanto tiempo han visto postergado este sueño. El primer recorrido será en el año 2028, movilizando a un millón 50 mil pasajeros por día. Gracias. Gracias por ver el video.